Dios mis hermanos, que alegría poder estar y compartir con ustedes en este preciosísimo momento. Ustedes saben que vivir la gracia, estar en un espacio como este de expectativa, es como querer mirar, llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso una palabra, una sugerencia, un momento puede transformar también tu vida y te puede ayudar, por qué no decir. Damos gracias a Dios por Alexis Corniel y Alexis Batista, que no están con nosotros en este momento, pero espiritualmente siempre nos acompañan. Así que hoy tenemos un programa muy especial, lamento que no estén Alexis Corniel y Alexis Batista, pero tenemos un cuarto bate también aquí con nosotros en este día. Vamos a orar, vamos a ponernos en la presencia de Dios, para que sea el mismo Señor quien conduzca este programa, quien ponga la luz de su espíritu en nosotros y que realmente digamos lo que Él quiere que digamos. Señor, pedimos a nuestra Madre de la Virgen María, igual que nos acompañe, que nos llene con su gracia, con su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Madre nuestra, que siempre nos acompaña, que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios nos acompañe y les decía, tenemos un programa muy especial, realmente, pero muy especial. Yo sé que ustedes dirán, ¿qué tipo de programa? Bueno, ustedes saben que conocemos un gran sacerdote, que yo siempre digo punto y aparte. Yo como un conocedor, bueno, de la palabra de Dios, ya no al estilo, como estamos mirados, porque yo digo, ¿qué cabeza? ¿Qué cabeza tiene el padre Luis Toro para dominar la Biblia como la domina? ¿Qué manera de enfrentar a los que realmente quieren contradecir la palabra de Dios? ¿Qué manera de producir y de dar a conocer la palabra de Dios? Padre, ¿cómo se siente? Ah, feliz. Me siento como pez en el agua. Me siento muy contento porque estoy en un lugar que estoy seguro que San Pablo también se sentiría feliz si estuviera en ese lugar. Me agregaron la oportunidad de llevar la palabra de Dios al mundo entero. Padre, me da alegría. Créame que yo soy uno de sus fieles seguidores y siempre estoy enviando sus videítos a mucha gente que cuando pregunta, mira padre, explícame esto, yo puedo explicarlo. Le digo, mira, te mando esto, mira esto. Siempre estoy secando de YouTube sus enseñanzas y le estoy enviando. Hablar con Luis Toro es hablar con una sabiduría. Es hablar con un hombre que por su fe de seguro que Dios le declaró la gracia, que tiene esa sabiduría para hablar de la palabra de Dios. Padre, pero antes de mirar ese mundo, cómo usted enfrenta, cómo usted habla, esa sabiduría, esa gracia, hablemos un poquito de su familia. ¿De dónde viene el padre Luis Toro? Yo vengo de Puerto Nuevo, una comunidad en el Táchira, Venezuela, de campo. Soy, digo uno por allá, soy campesino de campo. Nací en el límite entre Varinas y Táchira. Aquel lado es Varinas, este lado es Táchira. Pues yo nací al otro lado que sería Varinas, pero me registraron a este lado que es Táchira. Y ahí en el campo, pues yo nací, somos, primero fueron cuatro hembras y después cuatro varones. Yo soy el segundo de los varones. Mi papá y mi mamá, mi mamá ya murió, ya está en el cielo. Mi papá, pues, se volvió a casar y formó otro hogar. ¿Y hay otro o alguien más en la familia que sea sacerdote, religiosa? Mi sobrino, el padre Marcos Galvis. Que ya se conoce también. Sí, y mi hermano Alexander es diácono permanente. ¿Y usted, dios es sano, religioso? Yo soy dios es sano. Dios es sano. Mi hermana Marta es misionera. Ah, bueno, y tengo varias sobrinas que también son misioneras. Ah, qué bueno, interesante. Padre, ¿y qué le inspiró ser sacerdote? A mí me inspiró ser sacerdote el querer buscar llevar la gente a Dios. Primero yo. Papá nos sembró un deseo de buscar de Dios y del reino de los cielos. Que siempre el deseo número uno es lograr ser santo. Y no lo he perdido. Siempre he luchado y lucharé hasta el final por la santidad. O sea, por ser heredero del reino, por lograr vivir lo que Jesús nos prometió, la vida eterna, que no es una mentira, que es una realidad. A mí me fascina el Evangelio, yo creo que es el corazón del Evangelio de Cristo, 14 de San Juan. Crean en Dios y crean también en mí. No acepto vuestro corazón. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Me voy a preparar en un lugar. Y cuando ya le haya preparado un lugar, vendré y lo llevaré para que donde esté yo, estén también ustedes. Ese Evangelio me cuestiona muchísimo. Entonces lo creo y deseo ir para allá, pero no quiero ir solo. Entonces ese deseo de no ir solo me ha motivado a ser sacerdote para poder compartir la fe con los demás. Qué bueno, interesante padre. El deseo de hablar del padre Luis Toro es hablar de un sacerdote en la iglesia que a veces uno se pregunta, qué amor, qué amor, es lo que yo me he preguntado tantas veces, siente el padre Luis Toro por su iglesia. Qué manera de defender la iglesia, qué manera de llevar la fe, qué manera de dar a conocer lo que es la palabra de Dios. Padre, el estilo suyo en la iglesia de aprender de esta manera a llevar la palabra de Dios es único. Claro, a veces nosotros, uno tiene un conocimiento, uno puede hablar de un tema, puede dominar un tema, pero dominar la Biblia como usted la domina, realmente es admirable. Y hay que abajarse ante ese conocimiento bíblico que tiene usted sobre la palabra de Dios. ¿Qué le inspira dar a conocer con tanta claridad la palabra de Dios? Me inspira San Pablo. Yo soy un amante de San Pablo, soy un seguidor fiel de San Pablo, un admirador de San Pablo. Lo admiro mucho. Me leo la vida de San Pablo y las cartas de San Pablo y cada día que leo me enamoro más de Cristo y del método de San Pablo. Ese es el método de San Pablo. Si usted mira, por ejemplo, todo el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, San Pablo hacía esto. Y en el 18 ya hay alguien que sigue los pasos de él, que sería Apolo. Pero es un método que utilizaban los apóstoles y que le dio tantos resultados, padres, que evangelizaron el mundo. Pero luego la iglesia se olvidó de ese método, porque los santos padres de la iglesia también utilizaban la apologética. Pero luego, después, se pensó que la apologética era pelear. Entonces, venía como una falsa tolerancia y llegó una falsa tolerancia que lo que hace es dormir al católico, al creyente. Y entonces no se le predica a la gente la verdad de la palabra y se abandonó la palabra. Pero entonces a mí me inspira San Pablo. Cuando veo a San Pablo trabajar para extender el Evangelio y dice, se acuerda que lo dice Timoteo, en 2 Timoteo 4, de parte de Dios y de Jesucristo que nos va a juzgar en el último día, les exhorto a que prediquen la palabra a tiempo, a destiempo. Porque vendrán un tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina y buscarán falsos maestros a sus antojos. Entonces, si San Pablo dice eso, yo lo creo. Y entonces yo tengo un problema, que a mí me enseñaron que la Biblia era palabra de Dios y yo me lo creí. Y como me lo creí, entonces me la devoro y entonces lo que diga ahí, para mí eso es palabra de Dios. Y lo que digan los demás, lo respeto, pero no lo creo. Entonces, eso me hace que surja en mí el deseo de llevar la palabra de Dios con firmeza, con seguridad, con confianza plena, porque lo dice la Biblia y mi fe está sustentada a lo que dice ahí, Padre, y no me ha fallado Dios. Todo lo que está ahí se cumple. Jesús dice, fallará primero el sol, la luna y las estrellas antes que falle, aunque sea la tilde de la palabra. Y yo lo he comprobado que es así, no falla. Entonces, por eso ando en mi vida tratando de sembrar esas semillas. Porque además, Padre, yo pienso que a nivel material, por ejemplo, una persona que quiere surgir, mira, qué es lo que hay que sembrar, que la gente lo necesite, que le sirva a la gente y que lo haga prosperar a él y a los demás, a nivel material. Pero a nivel espiritual, también podemos preguntarnos, qué es lo que la gente necesita para prosperar espiritualmente, que me sea bien para mí y para los demás. Y es la palabra de Dios, porque San Lucas, capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice que las semillas del reino de los cielos que tenemos que temblar es la palabra de Dios. Y dice que es para que la gente crea y se salve. Pues yo quiero que la gente crea. Entonces, como quiero que la gente crea, yo quiero hacer semilleros de fe. Y ese semillero de fe no puede darse si no se predica la palabra de Dios. Y yo quisiera que cada familia fuera un semillero donde se siembre la fe. Pero solo la palabra de Dios produce la fe. Se está escrito en Juan 20, 30. Todo esto se escribió para que crean. Y Jesús dice, vaya a predicar el Evangelio, el que crea se salvará. Entonces, esto es, produce la fe, la palabra de Dios. Entonces, si todas las familias cultivaran esta semillita, la fe que tanto se necesita dentro de la iglesia y en el mundo entero, tendría bastante semilla, crecería y daría fruto, dice Jesús, la que cayó en tierra buena, unos 100, otros 60 y otros 30. Yo estoy convencido de eso. Y porque estoy convencido lo hago con tranquilidad, con facilidad, con cariño, con amor, con dedicación. Y eso es lo que me lleva a estar feliz en el trabajo que hago. Hablaba de la palabra de Dios. Y usted dice, yo creo lo que dice ahí. El mundo protestante habla mucho de el que crea se salvará. Igual, la frase que usted acaba de decir. Cuando habla de esto, de creer, hay que entender que el creer da sabiduría. El creer en la palabra de Dios da sabiduría. El mundo protestante usa mucho el que si cree te salvará. Lo hace mucho a su modo. Como una forma de dejar oculta lo que realmente dice la palabra. Lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo miro y contemplo sus mensajes, y digo, caramba, qué sabiduría tiene el Padre Luis Toro. Esto no puede ser humano. No, no es humano. No es humano, es algo divino. El primero que estoy convencido que es algo divino soy yo. Porque, Padre Mere, yo veo que Dios actúa de una manera increíble. Yo me conozco más que cualquiera. Cualquiera puede decir, yo conozco al Padre Toro, pero yo me conozco más que cualquiera. Y sé, por ejemplo, vamos a poner en la memoria, usted con más facilidad se puede grabar los nombres de las personas. Yo no. Los lugares y todo, yo no puedo. Pero luego llegamos a una enseñanza, y no es que yo tenga memoria para recordar la cita, sino que me llegan. O sea, es un don divino, es una gracia divina. Pero, en cuanto a la fe, Padre Mere, en cuanto a la fe, ¿cuál es la diferencia entre, los dos predicamos lo mismo, el que crea se salvará, porque así lo digo Jesús. Exacto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? Porque el creer en el protestante es distinto del creer en el católico. Porque el creer en el protestante es decir, yo creo en Cristo y ya soy salvo. Y el creer en el católico es, yo le creo a Jesucristo, lo que él dice. Y al creerle lo que él dice, lo hago para ser salvo. Es diferente. Por eso, los protestantes se quedan solamente, creen en Jesucristo y será salvo, de Romanos capítulo 10, versículo 9. Pero ellos no adquieren, no asimilan lo que dice. Porque si confiesa con sus labios, y ellos se quedan ahí. La primera parte. La segunda. Y crees con el corazón, no con el intelecto, sino con el corazón. O sea, una fe que asimila lo que Jesús dijo y lo vive, será salvo. Entonces, ellos no saben eso. Entonces, ellos dicen, si confiesa con sus labios que Cristo es el Señor, esa es la fe de los protestantes. Mientras que la fe de la Santa Madre Iglesia Católica nos lleva un poquito más. Nos lleva a ser coherentes con lo que digo creer y lo que vivo. Entonces, eso es lo que siempre nos ha invitado. Y nos enseña Jesús y la Santa Madre Iglesia nos afianzan eso, que tenemos que hacerlo, porque nada nos sirve. El mismo Santiago dice, porque si yo digo que creo, desde allá de Santiago 1, 22 en adelante, en la palabra, y no la pongo en práctica, soy como el que se mira en el espejo y se va y se olvida como era. Entonces, es necesario que nosotros la pongamos en práctica. En práctica, Jesucristo mismo dice, el que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, se parece un hombre que construyó sobre roca. El que no la pone en práctica, construyó sobre arena. Esos son los protestantes, que se quedan, porque eso está en Mateo 7, 24. Pero en el 21 dice, dibujando a los protestantes, la teología protestante. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está el peligro de decir, yo creo en Jesucristo, porque digo que Jesucristo es el Señor. Y después dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le diré, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad. Porque el Señor no quiere que usted y yo tengamos un conocimiento de Jesucristo, simplemente diciendo, Jesús es el Señor. Porque hasta los demonios saben que Jesús es el Señor. Sabemos quién eres, eres el santo de Israel, o el santo de Dios. Epa, los demonios saben quién eres. ¿Cuál es la diferencia? El Santiago mismo lo dice. El Santiago dice que, por allá en Santiago 2, 19, por allá dice, ¿Tú crees que Dios existe? Eso también lo hace el diablo, y tiembla. Entonces, la fe protestante es creer que Jesucristo existió, que Jesucristo es el Señor, de puro bla, bla, pero no hacen lo que Él manda. Entonces, Jesús reclama. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Es el reclamo para los protestantes, pero también para ti, para mí. Pero la iglesia católica nos enseña, si crees en Cristo, haz lo que Él manda, practica lo que Él manda. Miren que protestantes, ¿no? Creen en su Cristo, y ya por creer en Jesucristo, ya estás salvo. Incluso, ¿qué le dicen a la gente? A ver, ven acá, confiesa, entréguete al Señor, y crees entregarte al Señor. Confiesa con tus labios que Cristo es el Señor. ¿Cree que Cristo es el Señor? Sí, ya estás salvo. Es una fe mentirosa, falsa. Aquí miramos, entonces, interesante, por eso miramos con tanta facilidad, y miramos lo que dice, lo que nos enseña, nos enseñaron lo que el magisterio de la iglesia, que dice, la iglesia es sabia, maestra, y es madre. Esa gracia, esa sabiduría que brota de la iglesia, y que ahora miramos, entonces, cuando usted habla de esto, lo que dice, lo que Él les diga, lo que dice María en Juan 2.5, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, comunicando lo que Él les diga. Es interesante, mirar la diferencia que hace usted ahí, entre el mundo protestante y el mundo católico, y que incluso esa sabiduría la pone Dios en boca de la madre, para hacer entender qué es lo que Él diga, no como lo que Él diga en el mundo protestante. Es interesante mirar todo esto, y captar precisamente ese mundo sabio, que usted expresa, cuando con tanta gracia expresa, irá a conocer la sabiduría de la iglesia católica. Es que yo, yo le voy a decir la verdad, padre, yo tenía reservas con la, con la, con el magisterio de la iglesia, con la enseñanza de la iglesia, cuando estaban, era joven, en el grupo juvenil, y entonces yo decía, ¿será verdad que la iglesia católica tiene la verdad? ¿Lo que ella enseña será verdadero? Pero los protestantes dicen que la iglesia está equivocada, y que ellos tienen la verdad. Pero, ¿dónde estaba la duda mía? En que no encontraba un sacerdote que me demostrara que era verdad o que la iglesia católica enseñaba. O sea, había sacerdotes que decían, la iglesia católica eso enseña y es verdad, pero no había un sustento, un fundamento. Y yo lo creía, pero yo decía, pero los protestantes tienen sustento y tienen fundamento de lo que ellos enseñan. Decía yo. ¿Y por qué en la iglesia católica no? Y recuerdo que la gota que desbordó el vaso de agua fue el día 16 de julio, el día de la Virgen patrona de nuestro pueblo, la Virgen de Carmen. El sacerdote salió en procesión con la Virgen de todo el pueblo y veníamos bajando y bien abajo ya, donde estamos llegando, había una hermana protestante y comenzó a gritar, ustedes son unos idólatras, malditos para el infierno, ustedes adoran las imágenes. María tuvo más hijos, María una mujer cualquiera. Y yo esperaba que el padre diera respuesta y decía, aquí el padre me va a aclarar las doctrinas de la iglesia. ¿Por qué? Y el padre no dijo nada. Que para descansar ya se murió. Llegamos a la iglesia y se leyó el evangelio donde decía, llegó su madre y sus hermanos y le dijeron, su madre y sus hermanos te buscan. Y yo dije, el padre va a explicar. Y el padre no explicó. Y yo quedé, y yo dije, esto está la cosa difícil. Entonces, ahí es donde yo tuve un momento de decir, yo creo que la iglesia no se ha engañado. Y yo me voy al seminario, yo quiero conocer la verdad. Y llego al seminario y estudio toda la doctrina de la iglesia. Me la conozco, pero cuando me la conozco, yo quiero fundamentos. Y no encuentro quién mete los fundamentos. Pero cuando salí del seminario, un tiempo antes de ordenarme, que quería conocer por qué la iglesia enseñaba estas cosas, tuve la dicha de estudiar la historia de los primeros padres, los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Y me di cuenta que los padres de la iglesia eran bíblicos. Y los padres de la iglesia, todo era sustentado en la Sagrada Escritura. El único problema es que no dan cita, porque en aquel tiempo todavía no estaban las, ¿cómo es? Los capítulos y versículos. Pero ellos hablaban todo sustentado en la Biblia. Y yo decía, qué fascinante, pero tengo que buscarlo en la Biblia. Y es cuando yo comienzo a comerme la Biblia yo, a devorármela, a leérmela con esa ansia, de ver si lo que la iglesia nos había enseñado era verdad o era mentira. Padre, y descubrí que absolutamente toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada en la Biblia. O sea que la iglesia no inventó nada. Exacto. Que todo está ahí. Ella lo único que hace es ser guardiana de esa salvación que Cristo nos dejó a través de la palabra. Lo que hace el magisterio de la iglesia es ser fiel al mandato de Cristo. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19. Vayan a que todos los pueblos sean mis discípulos. Para ustedes en nombre del Padre, del Espíritu Santo y enseñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Es aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Cristo enseñó, la iglesia se vuelve guardiana hasta el fin del mundo. Cuando yo comprobo eso me vuelvo loco por esto. Cuando yo comprobo esto yo quiero que el mundo entero sepa que la Santa Madre Iglesia nunca nos engañó. Que la Santa Madre Iglesia nos dejó la doctrina fiel y exacta de lo que es el Evangelio de Cristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y veo que San Pablo tiene la preocupación por eso. Si usted lee Segunda de Timoteo 2.1 San Pablo dice usted tiene que saber de dónde recibió lo que recibió. Y usted tiene que buscar personas que sean capaces al mismo tiempo de transmitir lo que usted aprendió. Y si usted mira por ejemplo lo que Pablo le dice a Tito, Tito 1.5 en adelante, le dice Pilas si usted va a escoger a un obispo o va a escoger a un dirigente en la iglesia el candidato debe ser y da las condiciones y entre las condiciones que él da por allá en el versículo 9 dice debe ser un hombre conocedor de la sana doctrina que sea capaz de refutar a los que la contradicen porque en el mundo hay muchos que vienen distorsionando el mensaje que hay que taparle la boca. Cuando yo me encuentro todo eso yo digo eso está en la iglesia y lo hicieron los primeros padres y conforme a la Biblia y le doy capítulos y versículos Pablo le dice a Tito y le dice que no puede escoger los ministros de la iglesia que no tengan el conocimiento de la doctrina y el amor a la palabra de Dios y la capacidad de refutar a aquellos tapándole la boca a aquellos que la contradicen. Entonces me emociono de eso lo creo lo predico y lo disfruto entonces la apologética a mí me ha ayudado a conocer la doctrina de la iglesia amarla a vivirla a saborearla y darle a conocer a los demás con el sustento de la palabra que es la roca donde dice Jesús construir sobre roca el que escucha la palabra mira pone en práctica construye sobre roca lo he tratado de hacer en mi vida soy muy feliz padre disfruto mucho mi fe lo que hago lo hago por fe y veo los resultados incluso cuando yo me paro a hablar bueno ahorita no sabíamos de qué íbamos a hablar ¿verdad? así es toda mi vida porque se acuerda lo que dice allá Juan 3 8 el que nace del Espíritu ah bueno debe vivir según el Espíritu y luego dice y el Espíritu sopla donde quiere oímos su ruido pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va así también es el que nace del Espíritu o también Lucas capítulo 12 versículo 12 lo puede leer desde el 11 cuando vayan a un lugar o entre las autoridades o donde sea no se preocupen por lo que van a decir el Espíritu Santo le dirá en el momento oportuno lo que tienes que decir como lo tienes que decir ah bárbaro y cuando yo leo esto y me lo encuentro y yo digo ¿por qué está escrito esto aquí? ¿será por lujo? ¿será porque no tenía más nada que escribir? ¿o será porque es palabra de Dios? cuando me encuentro que es palabra de Dios y así lo hacían los apóstoles entonces yo dije ya los esquemas las cosas no, no, no voy a lo que el Espíritu me inspire y me ha dado cuenta Padre lo hermoso que es eso ¿por qué? porque los que siguen los videos pueden darse cuenta que he tocado el tema póngale cuidado el tema de la imagen el tema de la Virgen el tema del que sea lo he tocado muchas veces y nunca es igual porque no tengo un esquema es lo que el Espíritu me inspire en el momento y lo hace con sabiduría una gracia es una gracia Padre mirando todo esto cuando usted empieza esta manera de predicar la palabra estaba en parroquia ¿no? estaba en una parroquia ¿cuándo yo empiezo? ¿no? ¿a difundir el mensaje de esta manera? ¿por los medios? ¿estaba en una parroquia? ¿o lo ha hecho siempre desde una parroquia? no ¿o como un sacerdote itinerante misionero? yo comencé a aprender a defender la fe así en la universidad de la vida significa en la calle desde seminarista faltaba medio año por dengue ¿desde seminarista? sí ¿usted comienza con la manera de la apologética desde seminarista? sí me faltaban seis meses para ordenarme y cuando yo descubrí la apologética yo me salí del seminario un año y me fui a estudiar la Biblia por mi cuenta ya había recibido la doctrina de la iglesia me faltaba la Biblia y en ese año pude unir la doctrina de la iglesia con la Biblia y pude encontrar el porqué y ahí es donde me enamoro de esto y luego le digo señor ¿y cómo hago yo para trabajar en esto? ayúdame dame una señal yo quiero ver si puedo trabajar en esto y fue cuando fui a predicar y la primera predicación fue había diez pastores que tenía que debatir con ellos y una campaña un culme de campaña de los protestantes y al llegar a predicar pues todos se convirtieron menos los diez pastores cuando yo miro eso yo digo esto es un milagro esto no en mi conocimiento jamás a mí me habían dicho los padres en el seminario que era muy difícil convertir a un protestante entonces que mejor era que cuando fuéramos a evangelizar preguntáramos en qué casa hay protestantes para no llegarle ahí porque ellos no íbamos a convertir a nadie eso no se convertía eso era imposible y era peligro más bien que ellos nos convirtieran a nosotros entonces cuando yo veo esto y que se convierte gran cantidad de gente yo digo señor y esto y luego me invitan para otra comunidad donde todos eran evangélicos solo quedaba uno católico y yo voy y predico y toda la comunidad se vuelve para la iglesia católica yo digo señor y qué es esto entonces me doy cuenta que el señor acompañaba con milagro la predicación como dice la biblia entonces yo dije esto es un milagro ah no pero no se ha sanado nadie a mí qué me importa que se convierta un protestante no es sanarse de la enfermedad mental no hay mayor sanación que eso claro la fe sana la fe pura entonces yo me enamoré de esto porque esto es salvación es la salvación ahí tenía que que conversión es salvación es salvación esto hay que entenderlo y entonces yo comienzo a trabajar ahí y luego cuando yo agarro me ordeno yo ya tengo el dominio de algunos temas todavía no los miraba todos los que dominó sino que dominaba algunos temas porque me encontré con la apologética los seis meses antes de ordenarme y luego yo me comienzo y tengo que aprenderme la cita no me la sé tengo que comenzar a estudiar la cita tengo que una por día me estudiaba la cita una por día ¿dónde lo dice? ¿qué dice? y cuando me olvidaba la volví a estudiar y así y me ordené me mandaron por allá a una comunidad me mandaron a una comunidad llamada La Grita en Venezuela y tuve la oportunidad de comenzar a dar mis enseñanzas así este y resulta que allá un día que yo estaba dando la enseñanza llegó un pastor y se metió a la enseñanza pero no dijo que era pastor sino se metió junto con la gente era adventista y entonces al meterse con la gente nadie conocía solo que me extrañaba la forma de vestir yo todavía no conocía a los evangélicos como un mes padre yo todos los viernes daba la enseñanza y todo el tiempo el hombre ahí no hablaba con nadie copiaba y daba observaba y todo y un día yo hablé del sábado y del domingo que el sábado era del antiguo y el domingo era del nuevo el hombre no dijo nada pero yo cuando terminé de salir él se paró en la puerta y a todo el mundo le dijo que yo era mentiroso que yo lo estaba engañando y vino rápido una muchacha del grupo juvenil me dijo padre el hombre que viene siempre que todos pensamos quién era es un pastor adventista y está diciéndole a la gente ya que usted es un mentiroso me fui corriendo yo lo encontré le dije usted está diciendo a la gente que usted es mentiroso dijo sí porque el día de guardar es el sábado le dije perfecto prepare la próxima clase la da usted dígale a la gente que es el sábado con la biblia me va a dar chance y el próximo viernes vino él y dio la enseñanza sobre el sábado me dijo preverendo dos horas me faltó tiempo le dije el próximo viernes lo da para que agarre todo el tiempo pero convenzamos a todos que el sábado es porque después lo voy a convencer yo y después vamos a hablar los dos padre para que vea usted la confianza en el espíritu de Dios les voy a contar a quien entrenó hasta ese momento yo no había estudiado el tema del sábado todavía yo no dominaba el tema del sábado todavía hasta ese momento yo no lo dominaba y cuando me encuentro porque así aprendo yo yo aprendí fue una universidad de la vida de esa manera cuando el primer día que hablamos él me dijo usted está equivocado la verdad la tenemos nosotros pero él cometió un error le dio a la muchacha del grupo juvenil las citas donde él atacaba porque el sábado era el día del señor y no el domingo y la muchacha me lo dio a mí y yo no tenía argumentos ni de lo de ellos ni de lo de nosotros entonces yo le dije el próximo viernes usted dé la enseñanza para que me diera chance de yo estudiar y como dijo me faltó tiempo yo le dije agárrese el otro viernes y llegó el otro viernes y dio la ponencia y dijo me falta otro viernes le dije agárreselo y en esos tres viernes de tres viernes yo me leí la Biblia entera le dije al padre al párroco no me moleste yo voy a estudiar porque voy a debatir con un pastor y yo no sé y yo no tengo donde leerlo sino en la Biblia y comencé a estudiar todo lo que él dijo y me puse a buscar la respuesta en la Biblia para el sábado y en ese tiempo yo me leí la Biblia entera y agarré todo lo que decía del sábado y cuando él terminó ¿para qué padre? era un hombre que daba clases magisteriales de los pastores con los que yo he debatido mi respeto para ese hombre sabía de Biblia sabía mucho de Biblia y gracias a él me llevó también a mí a estudiar la Biblia y entonces se llama Atrúbal si no se ha muerto Atrúbal entonces bueno cuando terminamos allí los tres viernes él comenzó a arriesgar el cuento que él me iba a convertir y la renovación carismática era muy fuerte comenzó a decir que el pastor iba a convertir al cura y prohibió a toda la renovación carismática que fueran a la enseñanza nadie puede ir y le llegó la información al padre el padre me llamó y me dijo mire que el pastor sabe muchísimo y que toda la gente se va a convertir y usted también se va a convertir en adventista ¿qué hacemos? ¿por qué no deja eso así? le dije si el adventista tiene la verdad yo ya había estudiado yo ya había estudiado si el adventista tiene la verdad me voy con él pues yo no quiero estar en una iglesia que me enseñe mentiras yo quiero buscar la verdad Cristo es la verdad y yo quiero estar en la verdad pero usted está seguro de lo que va a hacer si no estuviera seguro no fuera cura ya estuviera evangélico Dios antes déle para adelante pero la renovación carismática empezó a decir por la radio y por televisión que no fueran a la enseñanza porque todos se iban a convertir a evangélicos y el cura también y la renovación no quiso ir pero la otra gente sí se motivó los que no eran de la renovación unos que otros fueron pero la demás gente de todo el pueblo se llegó se abogó y llegaron de otras sectas también otros claro porque se iba a ver la conversión suya la conversión mía porque me hicieron propaganda yo no hice propaganda se llenó el salón quedó gente por fuera claro y llegó el hombre y me dijo vamos a hablar solamente 10 puntos y agarró el pizarrón y colocó 10 puntos y me dijo si usted me tumba estos 10 puntos listo usted ganó y le dije perfecto y ahí es donde Dios comenzó a actuar primer punto pácata pácata se lo fui tumbando con cita bíblica usted mismo lo lee muy bien me tumbó el primero túmbeme el segundo tome muy bien me tumbó el segundo túmbeme el tercero hasta que le tumbé el último cuando ya le tumbé el último me dijo dijo el pueblo pueblo no tengo como responderle pero déjenme la opción de llamar a mis maestros ¿me da permiso para hacer una llamada? sí mire estoy debatiendo con un cura y estamos hablando sobre el sábado dame una cita en el nuevo pues yo le pedí si usted me da una cita en el nuevo testamento donde Jesucristo mande a guardar el sábado yo dejo de ser cura y me meto al bendito aprovecheme ese fue el reto que yo le hice entonces él comenzó sí, a ver díganme, díganme no, ya le di ese ya me la tumbó no, ya le di ese ya tranquilo otra llamada hizo como tres, cuatro llamadas a todos no, ya me la tumbó no, ya me la tumbó dijo pueblo querido no tengo respuesta no estoy diciendo que el cura tenga la verdad estoy diciendo que no tengo respuesta puede ser que tenga otra interpretación en la escritura lo único es que yo soy creyente de la palabra y lo que está en la Biblia y el cura me mostró yo no lo puedo negar yo no me voy a enfrentar con la palabra de Dios no quiere decir que el cura tenga la verdad quiere decir que yo estoy ignorante en eso y no la conocía nadie me había mostrado esto él me lo acaba de mostrar y yo no puedo estar en contra de la palabra de Dios hagamos una cosa señor cura hasta aquí llegamos dame chance un año me voy a estudiar a Brasil que es la oportunidad donde tengo que ir a estudiar y si en un año yo no encuentro la respuesta donde en el Nuevo Testamento Cristo manda a cumplir el sábado yo me hago católico le dije y si la encuentra viene y yo me hago yo me hago el bendito chocó la mano y se fue más nunca lo vi a mí me cambiaron ya iba a ser un año me cambiaron para otra parte y estando en la misa de despedida veo un hombre parecido a Drúbal y en el momento de la paz el hombre viene y yo me quedo mirándolo me dice si soy yo y que hace Drúbal aquí dijo vine porque supe que se iba a ir vine de Brasil estoy estudiando y vine a despedirlo y a decirle que todavía no he encontrado la cita si no la encuentro yo me hago católico sépalo es un compromiso con Dios y le dije como le va allá en Brasil dijo allá me va bien porque no he encontrado un toro que me tambalee tan duro como me tambalee usted entonces eso me llevó a estudiar la vida interesante padre disculpe y luego de ahí entonces ya ahí yo comienzo yo a seguir como sacerdote a enfrentar a los pastores pero yo un método yo utilizaba un método que lo dejé yo le llegaba al culto yo le llegaba donde estaban ellos reunidos y cuando él decía que alguien podía compartir o yo le pedía permiso y me daban permiso yo le pedí y me traía toda la gente entonces ya ellos no me dejaron y ya también dije bueno voy a respetar la libertad de ellos si quiere que vengan entonces ahora ellos vienen y así es que yo comencé a trabajar y desde ahí padre no he dejado de trabajar sembrando la semilla del reino me han dado más palo que una gata ladrona no solo de afuera los de adentro me han dado muy duro pero al comienzo y así tiene que ser y así está escrito no me daba miedo ni pena ni dolor eso simplemente decía se tiene que cumplir miraba como San Pablo pasaba por la misma y salía contento porque le daban 40 menos un azote y brincaba en un pie diciendo gracias Señor porque sufrí esto por ti y entonces yo dije no pues ¿qué? pero hubo algunos obispos en particular un obispo que estuvo muy fuerte algunos sacerdotes que decían que vengan que vengan los pastores recibanlo pero si viene el cura toro el que lo reciba queda descommodado entonces era un choque con ellos mismos pero entonces yo decía pollo paleta donde no te quieras no te metas me iba para otro lugar pero ya después la palabra de Dios ha ido escondiendo y ya se me abrieron más las puertas y luego el Papa me nombra misionero de la misericordia y lo envía por el mundo entonces ahí ya yo comienzo 6 años o sea usted es nombrado por el Papa Francisco Misionero o sea comunicando las puertas todas eran abiertas interesante claro yo en el 2016 el Papa llamó a creo que fueron 1300 sacerdotes del mundo y entre esos estaba yo y fuimos a Roma fuimos al Vaticano y nos envió bueno ahí están los videos y en los videos estoy yo los que salen donde el Papa envió los misioneros ahí estoy metido yo también o sea que ya usted no está sujeto a una parroquia entonces ahí esta extra frontera ahí cuando él mandó a todos los rincones de la tierra nos dio la potestad y nos dio con la potestad de vayan a predicar la misericordia del Señor y vayan a confesar los pecados reservados a la Santa Sede nos dio la potestad de confesar los pecados de la Santa Sede este reservados a la Santa Sede y cuando él lo envía entonces mi obispo me dice mira el Papa el Papa lo envió y el Papa lo envió yo tengo que abrirle las puertas no le voy a dar parroquia yo estaba trabajando en el seminario no le voy a dar parroquia usted va a trabajar y comencé a volar a todos los países seis años más o menos seis años cinco años sería por ahí este y comencé a trabajar por todos lados hasta que llegó la pandemia y ahí en la pandemia el obispo me pidió el favor de que fuera a atenderle una parroquia mientras la pandemia y tal y pues ahí estoy y ya estoy comenzando a salir de nada muy bien pasemos brevemente a una pausa y seguimos con este gran hombre misionero de Dios el Padre Luis Toro conocedor realmente en estos tiempos tan hermoso de la palabra de Dios bien hablar con el Padre Luis Toro es tener conciencia de que como la iglesia católica realmente está dando a conocer lo que Jesucristo realmente quiso ir por el mundo entero y anunciar y llevar la palabra de Dios ahora Padre usted hablaba sobre como el Papa le dio la misión de ser misionero de la misericordia e incluso decía confesar un confesor de los pecados reservados a la Santa Sede que nos tiene de esto si señor este el Papa nos dio esa potestad realmente usted y yo sabemos que todos sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados todos pero la Santa Sede se reserva por eso se llama reservado se reserva y dice ya va esto no lo da la absolución usted si puede solamente en peligro de muerte usted le da la absolución a esa perdona pero si no tiene que venir al Papa entonces el Papa dice pues yo quisiera ir a todas partes porque no puedo ir a todas partes los envío a usted donde yo quisiera y como hizo Jesús ¿verdad? y nos envió con la potestad de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede esto realmente como que no se ha valorado yo creo que se ha desperdiciado esa gracia que Dios a través del Papa nos regaló dentro de la iglesia incluso conozco uno de los obispos que le decía me decía yo no yo no lo acepto a usted aquí en mi diócesis ¿por qué el Papa tenía que darle la potestad a usted de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede y no me lo da a mí que soy obispo o sea yo soy más que usted yo soy obispo y usted es un cura ¿por qué usted tiene la potestad de perdonar esos pecados que deja la Santa Sede y por qué yo no? yo no estoy de acuerdo el Papa debería haberlo hecho con los obispos por eso no lo acepto aquí falta de lo que es la conciencia de lo que es iglesia ¿sí? y pero luego los otros obispos algunos yo recorrí el mundo sí recorrí el mundo algunos no le ha dado mucha importancia a esto pero es una bendición de Dios yo creo que no le tomaron en cuenta al Papa lo que el Papa quería con el año de la misericordia y con nuestro misionero de la misericordia el diablo trabajó y se perdió mucha oportunidad porque esta esta oportunidad es para que la misericordia de Dios llegue a aquellos que que no la han disfrutado porque no pueden ir a Roma a los laicos por ejemplo unos pecados que me acuerdo ahorita un laico que se haga pasar por sacerdote celebre misa o confiese ese pecado no está permitido a un obispo darle la absolución a un sacerdote tiene reservado la santa sede un laico que profane la eucaristía ese pecado queda reservado a la santa sede y cuánto lo han hecho y entonces uno dice como como hacer uno que mate a un sacerdote entonces queda queda reservado a la santa sede en el caso de los sacerdotes los obispos deberían ver por el velar por el bienestar espiritual de sus sacerdotes en el caso de los sacerdotes por ejemplo un sacerdote que enamore a una mujer en el confesionario eso es un pecado reservado a la santa sede un sacerdote que haga quedar mal al que se está confesando o sea revele la confesión rompa con el sigilo sacramental queda inmediatamente escomulgado y tiene que ser el papa o un misionero de la misericordia que este le dé esa absolución un sacerdote que actual va a su cómplice vamos vamos a matar a tal persona y luego el asesino le dice bueno pero ahora me da la absolución y le da la absolución ese queda reservado a la santa sede y eso existe dentro de la iglesia por algo la iglesia dice esto me lo reservo pues porque lo reserva porque existe porque los odífonos le dan la oportunidad a los sacerdotes de confesar esos pecados y puede decir pues llamemos a un misionero de la misericordia puede ser o puede que no haya puede que haya o que no haya sacerdote en mi dios con estos pecados pero si lo hay y si no lo hay le doy la oportunidad incluso padre una vez también bueno hasta un cierto tiempo el aborto era reservado al papa ya no hay tantos ya que el papa ha abierto que el sacerdote también tenga esa gracia de perdonar el pecado del aborto antes era estaba reservado al papa gracias a dios y a los obispos gracias a dios que ya el papa abrió y en esa misericordia entonces se pierde esa misericordia de dios que viene muy directamente a través del papa porque no fue invento del papa yo estoy yo como conocedor de la sagrada escritura esa acción del espíritu santo para la iglesia pero cuantos obispos se opusieron a eso y no dieron la oportunidad e incluso ya pasó la bulla de los misioneros de la misericordia ya pasó y el papa entonces cuando nos encontramos de nuevo con el papa al año volvimos otra vez con el papa y alguien le preguntó ya terminó el año de la misericordia y el papa nos volvió a reunir y alguien le decía su santidad y entonces ya terminando el año de la misericordia terminaron los misioneros de la misericordia y el sonriente dijo la misericordia de dios es eterna los misioneros de la misericordia continúan interesante muy interesante padre dentro de su ministerio han habido momentos de bueno quizás sería muy fuerte decir de polémica pero realmente es así con los protestantes el mundo protestante que ya lo mira a usted con cierto recelo porque sabe que usted maneja la biblia y que con los argumentos mirando la verdad de la iglesia católica o que la verdad está reservada la verdad está en la iglesia católica custodiada custodiada la iglesia custodia la verdad en este sentido cuál es el momento más hermoso que usted ha tenido o más fuerte a nivel de polémica con los protestantes lo más hermoso y lo más fuerte es el mismo porque es más fuerte y lo superé es el más hermoso cuando en Venezuela se hizo el concilio plenario de Venezuela que se reunieron los obispos y los sacerdotes y los laicos para ver lo que se necesitaba en la iglesia las luces y sombras entre la iglesia venezolana yo estaba en misión en una diócesis y allá en la diócesis cosas de Dios yo estaba en la diócesis del Táchira y el obispo me mandó en misión a la diócesis de Varinas y estando en la diócesis de Varinas cada diócesis le tocaba un tema para ese ¿cómo es? le dije el ¿cómo es? ¿sí o no? ¿concilio? el concilio plenario de Venezuela este cuando le pusieron a la diócesis de Varinas donde yo iba de misionero el tema era en la secta y yo yo pienso así Dios me mandó del Táchira a Varinas solo para eso allá a Varinas le pusieron el tema de la secta y ecumenismo para que se tocara en el concilio plenario y entonces el obispo dijo una vez el obispo dijo a ver necesitamos un padre que exponga sobre la secta y sobre el ecumenismo entonces se separó un padre que me conocía y dijo yo quiero que sea el padre toro y otro se separó que también me conocía pero que no quería nada conmigo y dijo yo propongo que no sea el padre toro porque él no tiene títulos y necesitamos doctores que nos represente y él no tiene ni siquiera licenciatura el obispo dijo muy bien le encargo que lo busque usted búsquelo a él a alguien que sepa más que el padre toro y me lo trae y ya se va a la otra reunión de claro ya me encontró otro dijo no dijo entonces va el padre toro dijo muy bien monseñor entonces si va el padre toro entonces yo propongo que le busquemos un pastor que sepa de verdad para que lo enfrente allá en el concilio delante del obispo delante de la oscura y si él le gana entonces sí es verdad que él sabe y si no es mentira y yo me paré y le dije monseñor acepto el reto así que me gusta a mí dijo monseñor acepta le dije sí digo bueno busque usted el pastor lo que no sabía que el hombre iba a buscar el mejor pastor o sea el más preparado a nivel intelectual con varios doctorados en cuanto a las sagradas escrituras estudió en Jerusalén estudió en Roma estudió en Estados Unidos estudió en Colombia varios doctorados en sagradas escrituras pero yo no sabía el caso es que yo estoy en la misa un domingo tal y veo un hombre parado en la puerta y yo ya conozco a los protestantes me di cuenta que era protestante cuando terminé me dijo usted es el cura le dije sí dijo yo soy pastor y necesito hablar con usted me mandó el cura tal que es lo que usted quiere hablar conmigo le dije yo no sé pregúntele al cura digo bueno bueno de todas maneras vamos a hablar me dijeron de un concilio me dijeron de un concilio ah ya es que él quiere que vayamos a un concilio y yo estoy dispuesto a ir usted quiere hablar conmigo pues hablamos digo sí yo quiero hablar con usted pero vamos a ver cómo hacemos para que dialoguemos le dije bueno pase ahorita no lo puedo atender porque tengo una escuela de Biblia ya tenía escuela de Biblia vivían 200 personas 300 personas en la escuela de Biblia dijo que en la iglesia católica se enseña la Biblia le dije sí dijo yo tengo que verlo antes de morir yo no lo he visto a mí me enseñaron que en la iglesia católica no se enseñaba Biblia vamos ese día fueron como 200 o 300 personas y todos con la Biblia el hombre cuando vio eso se quedó emocionado y dijo présteme el micrófono y yo dije bueno vamos a debatir aquí que vamos a hacer agarró el micrófono y dijo esto yo no lo había visto en mi vida a mí me enseñaron que en la iglesia católica no se enseñaba la Biblia este cura enseñándole Biblia a ustedes aprovechen esa oportunidad y el hombre se emocionó y dijo bueno ahorita no hablamos hablamos luego te cambiamos el teléfono después me llamó y me dijo ¿cómo hacemos? le dije voy a su casa dijo bueno perfecto venga a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana llegué me mostró su casa y vamos a hablar padre este cuando el hombre comenzó a decirme venga estoy traduciendo la Biblia del hebreo y el griego lo estoy traduciendo en castellano ¿cómo? usted que sabe hebreo dijo sí ¿sabe griego? sí y lo estaba traduciendo mire la biblioteca que tengo este salón se quedó pequeño la biblioteca libros en cantidad y me dijo este sí yo pues conozco de esto ¿qué es lo que van a hacer en el concilio? le dije en el concilio vamos a mirar qué es lo que lo que se está haciendo en la iglesia luces y sombras sobre todo el tema de las sectas y el ecumenismo dijo si a usted le parece yo podría tomar el tema del ecumenismo y exponer el ecumenismo le dije sí me parece yo bailo el tema al ritmo que te toque vamos a estudiar aquí puedes estudiar agarra el libro que usted quiera le dije no yo te necesito la biblia dije bueno yo voy a estudiar ponemos a estudiar cuando llegamos una hora dos horas se paraba deje eso ahí si a usted alguien le pregunta por qué se confiesa que responde y yo y el hombre no me decía una palabra dijo sigamos estudiando cuando ya te dábamos tiempo estudiando si alguien le pregunta por qué usted cree que Cristo está en la hostia que responde usted ni una palabra me decía ha sido una semana padre me preguntó todos los temas que ellos atacan y el hombre no me refutó nada solamente yo le decía capítulo y vertículo y como él conocía de biblia él agarraba solamente lo comprobaba que estuviera en la biblia y lo leía y no refutaba la biblia solamente lo leía y comprobaba que ahí estaba eso era lo que él quería saber y como no lo dijo nada yo me quedé así sorprendido y yo dije oye y este hombre ya tenemos que ir mañana allá y este hombre no me ha atacado me va a atacar allá y él sabe los argumentos que yo le he dado yo no sé los argumentos que él me da de esta manera me puse en oración el Espíritu Santo ilumíname yo confío en ti y está escrito que tú eres capaz de decirme lo que tengo que decir allá nos vemos mañana mañana nos vemos allá mañana nos vemos allá nos vemos a Mérida llegamos a Mérida llegaron todos los obispos que tenían que llegar los sacerdotes el público presente bueno a ver y era la exposición sobre la secta y sobre el ecumenismo la secta la exposición era mía lo escrito y el ecumenismo era él y se llevó y se fueron a grupos para analizar cada tema con el material que nosotros habíamos llevado ecumenismo él secta yo y el grupito mío era un grupito como algunas 20 personas obispos y sacerdotes y religiosos y algunos laicos y entonces cuando miraba el tema de la secta sin ni siquiera leerlo padre las propuestas que yo había hecho solamente cuando decía que la apologética se paró un padre y dijo yo soy doctor en misionología bíblica y a mí me enseñaron que la biblia no se hizo para pelear eso para el suelo eso no se sirve para nada eso es basura yo sé que los evangélicos no existen y si existen unos por ahí y otros pero eso se convierte en re santo el santo rosario de modo que esto nos dijeron los demás bueno si él que es doctor en misionología bíblica dice eso pues listo sin someterlo a juicio ni nada sin leer y se pararon ahí y yo le dije ya un momentico yo no estoy de acuerdo con él yo no soy doctor pero pero soy sacerdote y yo yo hablo así a los creyentes yo soy campesino pero sabe que yo acepto que rechacemos esto con una sola condición que yo le voy a hacer una pregunta al sacerdote que es doctor si él no me la responde este entonces no estoy de acuerdo con él yo voy a ser pastor en este momento yo no soy cura yo soy pastor adventista y el cura es el el pastor de ustedes ustedes son la iglesia católica los miembros de la iglesia y él es el el pastor de la iglesia yo lo ataco a él una sola pregunta le voy a hacer si él no me la responde todos ustedes me los llevo yo para el adventista para que ustedes se den cuenta que si hay sectas y que si hay que prepararse para no dejar quitarnos las ovejas vean lo que está pasando mire como yo le voy a quitar a este cura todas las ovejas que son ustedes delante de ustedes si él me lo responde entonces perdí yo un obispo le dio risa y dijo me parece bien y le dijo al padre acepta y el padre dijo claro que si acepto y le dije bueno la pregunta toda la biblia fue escrita por puño y letra de hombres menos 17 versículos éxodo del 1 al 17 los 10 mandamientos por puño y letra de Dios en las tablas de la ley ¿con qué permiso y con qué autoridad usted cura le enseña a los niños en la catequesis otros mandamientos que no están en las tablas de la ley que no están en la biblia ¿por qué cambia la iglesia católica esos mandamientos? si usted no me dice todos estos son míos son adventistas porque los verdaderos mandamientos de la ley de Dios están escritos en éxodo 20 del 1 al 17 en las tablas de la ley ¿y por qué ustedes la cambian? ¿con qué permiso ustedes cambian eso? ustedes no son la iglesia de Cristo responda no, el cura no dio vueltas para allí porque hay nada que responda a los obispos el obispos no, no es con nosotros es con usted entonces le dije entonces vénganse para acá ustedes son adventistas conmigo ve señor cura que sí es necesario prepararse con la biblia con la apologética usted siendo doctor no es capaz de responder qué se espera del pueblo yo vengo del pueblo donde esas son las preguntas que me hacen a mí los adventistas y si yo no sé responder ¿qué hago con el pueblo? que se metan todos los adventistas los obispos dijeron hoy las cosas ustedes en serio si es verdad y lo aprobaron y nos fuimos ya a la asamblea grande y en la asamblea grande paró otro sacerdote que no me conocía tampoco y dijo lo mismo la biblia no se hizo para pelear evangélicos no hay solamente con el santo rosario y ya se acaban los evangélicos y separó mi obispo del Táchira mi obispo el señor Mario Moronte mi respeto para él lo quiero mucho y cuando se separó yo dije me va a ayudar mi obispo me va a apoyar a mí y se para mi obispo y dice bueno yo agregaría que los sacerdotes demos testimonio y con eso se acabaría en los evangélicos y se sentó y yo dije ¿quién me defiende a mí? Dios mío yo temblaba asustado en medio de tantos obispos y tantos curas yo asustado señor ayúdeme dame fuerza pero no importa yo me voy a parar y cuando yo me iba a parar vi que se paró un hombre y era el pastor y paró y pidió la palabra y le pasaron el micrófono y dijo yo como todo el mundo se presenta yo también me voy a presentar soy doctor en Sagrada Escritura no sé qué allá en Jerusalén en Roma y presentó dos títulos que tenía y dijo y porque están viendo la realidad de la iglesia veo que ustedes están ciegos no ven la realidad de la iglesia que no hay evangélicos para la muestra un montón yo soy evangélico si hay evangélicos y luego que ustedes dicen que el evangélico solamente con rezar el rosario se convierte ¿a cuántos han convertido ustedes rezando el rosario? a ninguno yo soy pastor protestante y toda la vida le he dicho a Dios que no me dejaran morir sin antes conocer la verdad y estudié en las mejores universidades del mundo tuve los mejores profesores teólogos y vine a conocer la verdad en un rincón del mundo llamado Sabaneta donde yo trabajaba y me lo viene a explicar ese cura que no tiene título pero que ustedes quieren hundir ese fue el que me hizo ver la verdad hoy delante de todos ustedes renuncio a ser protestante entrego las llaves a la iglesia voy allá a Varinas entrego las llaves y le digo a la gente que yo los engañé y yo mismo que los engañé ahora les digo que están engañados y yo me salgo porque la única verdadera iglesia es la que Cristo montó la iglesia católica este cura me lo hizo ver ahora ustedes dicen que eso no es importante reto a cualquier obispo párese cualquier obispo párese cualquier cura doctor el que sea venga vamos a debatir este cura y yo hacemos de evangélicos y ustedes hacen de católicos defiéndense usted cree que hubo alguien que hablara siquiera algo que hiciera nada y yo me quedé sorprendido yo le dije te la vacila señor te la vacila y lo aprobaron lo metieron en el concilio plenario de Venezuela está escrito que la apologética es necesaria en los seminarios la propuesta en la catequesis está plasmado en el papel todavía no se ha dado en la catequesis en los grupos de apostolados que los seminaristas se preparen que los curas se preparen todo eso lo metí yo ahí y lo aprobaron fue a Roma Roma lo aprobó y ahora está en papeles todavía no lo han puesto en práctica ese es el momento más difícil pero más emocionante en este campo y va a llegar eso que interesante realmente hablar con Luis Toro no es para una hora hay que tener varios días realmente es una gracia padre el tiempo se nos va lamentablemente pero tenemos otras tantas cosas que hacer de verdad que le agradecemos enormemente que esté con nosotros estamos queriendo hablar con el padre Luis Toro a ver si de vez en cuando viene a República Dominicana para porque es tan interesante padre aquí no hay tiempo para hablar pero aquí inició la fe de América en República Dominicana y que bonito sería tener desde aquí estamos en la diócesis primada de América una de ellas hablar de esta diócesis Santo Domingo Puerto Rico y hablar de la vega es hablar realmente donde ocurrió el primer bautizo el primer sacerdote el primer indígena bautizado y que murió por la fe esto lamentablemente tendríamos tiempo en otra ocasión para hablar de esto pero ojalá pueda usted volver por acá compartir con nosotros estar con nosotros y de verdad llevar ese conocimiento que todos necesitamos yo sacerdote reconozco enormemente la gracia que Dios ha puesto en usted y que bueno que me habla de esto de como en los seminarios se va a tratar de implantar lo que es la apologética porque hablamos de los padres apologetas pero solamente lo conocemos teóricamente no llegamos a conocer la apologética y mirar la defensa de la fe católica a modo como lo hace usted de verdad que le felicito gracias por compartir este momento con nosotros gracias por estar con nosotros con la que prontamente pueda volver bueno yo quisiera terminar diciéndole padre que yo me siento muy contento feliz y agradecido con usted porque realmente padre este cuando los sacerdotes se abren a esta gracia de Dios sin egoísmo sin envidia sin miramiento sino sabiendo que Dios a cada uno le dio su propio su propio don su propia gracia lo sabemos el don que me dio a mí no se lo dio a usted el don que dio a usted no me lo dio a mí pero la riqueza de la iglesia y que bonito cuando todos nos apoyamos y miramos caminamos en la misma dirección vamos a ayudar al pueblo de Dios que eso es lo que queremos y ver para hacer eso lo que usted está haciendo se necesita tener algo que se llama humildad que muchas veces nos hace falta la humildad la sencillez de poder ver el valor que Dios ha dado al otro hermano y apoyar esto que usted está haciendo conmigo apoyar esta obra que no es mía que es de Dios invito a todos los sacerdotes del mundo a tomar la misión que Jesucristo nos ha dado para otra cosa nunca olviden lo que dice Hecho de los Apóstoles capítulo 6 versículo 2 no es correcto que abandonemos la palabra de Dios para comenzar a servir en otras cosas está escrito y en Hechos 6 4 dice tenemos que dedicarnos a dos cosas la oración y a la palabra de Dios es un movimiento mío entonces si lo retomáramos entonces verían señores al diablo pasar trabajos gracias padre realmente impresionante gracias queridos hermanos por estar con nosotros compartir con nosotros este gran testimonio de vida y esta sabiduría del padre Luis Toro que ya todos conocemos a través de los medios de comunicación gracias que Dios los bendiga y hasta el próximo momento y espacio de expectativa estando con todos ustedes gracias 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 Gracias.